Nosotros cuando vimos que se presentaba tan fea la pandemia decidimos, por bien de los que trabajamos, que somos gente grande y por todo, no hacer la feria. Fuimos los primeros en decir que no hacíamos la feria. Y bueno, decidimos hacer un acto así con un pequeño protocolo para entregar algo a las autoridades y decir que la coordinadora de colectividad siempre está presente, para que vea que pusimos toda la garra, le pusimos todo el amor y entusiasmo, pero no se podía. No se podía, un día podíamos armar la feria, el otro día se podía estar todos contagiados y terminarse la feria. Entonces es muy importante vivir la realidad, lo que se está viviendo. Todos hemos tenido gente cercana con muchos problemas y bueno, nosotros no queremos estar afuera de esto. Por eso este año desistimos, trabajamos mucho por Zoom, viendo qué se hacía, qué no se hacía, pero decidimos no hacerla. Y bueno, vinimos a entregarle este presente al doctor Arturo Rojas, a la directora de turismo, a la de cultura, para decir, feria de colectividades presente. La feria de colectividades es una feria que nuclea a muchísima gente y que todos nos esperan. El año que viene estaremos con más fuerza, con más empuje y que Dios ayude a todos los nicochenses y a todos los argentinos para tener el año que viene una ciudad mejor y una vida mejor. Seguramente, y en este contexto, deben haber recibido muchas llamadas de turistas, de vecinos, preguntando por la concreción o no. De todos lados llamaban, ¿viste? Y habíamos pensado en hacerlo por Zoom, pero lo nuestro no va por Zoom, porque lo nuestro defilan 5.000 personas por día. Es presencial. Es presencial. La gente quiere sentir los olores, quiere el aroma, ver las comidas que no se comen todos los años, percibir la gente vestida, los bailes, la cultura, la gastronomía. Y todo eso no se podía hacer. Así que bueno, por eso desistimos.